Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto, que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor, odiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor, odiame, odiame, odiame y deja que te beses Si tú odias amor, odiame, odiame, odiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecador El que más te cuida Pecador El que te da suerte Soy al hombre de tu vida Pecadora Pecador Estoy... Estoy agotada emocionalmente por todo lo que ha sucedido entre nosotros Y yo también Pero, pues ya que sientes algo por Carlos, espero que seas feliz con él Si con eso de que ya siento algo por Carlos, te refieres a amor Te equivocas, Bruno No sé qué pasa dentro de mí Dentro de mi corazón, pero... Para mi desgracia no he podido olvidarte Te sigo amando Te sigo amando tanto O más que el primer día que nos conocimos Pues sí Definitivamente el que quiera culpar a Bruno debe ser su enemigo a muerte Pero con eso queda descartada a Samantha como sospechosa Pues sí, puede ser Pero como sea, mi amor, ¿por qué siempre tenemos que hablar o de Bruno O de Samantha, o de Lucecita, o de Muñeca, pero nunca hablamos de nosotros? Tienes razón Vamos a olvidarnos de todo y a ser felices ¿Sí? Mi amor Urge que nos casemos, ¿eh? Urge Pues sí, pero es que con eso de que Muñeca está tan mal con la de Samantha Pues a ver cuándo se puede Que yo no creo que en este momento le podemos pedir el nightclub para hacer la boda Sí, pero no tenemos que casarnos necesariamente en el nightclub de Muñeca Podemos casarnos ahora mismo si tú quieres Donde tú quieras Lo único que necesitamos son dos testigos Ay, mi amor Es que yo quiero una gran boda Ya te lo he dicho Bueno, ¿por qué no esperamos unos días para ver qué pasa con Muñeca? Y si no, pues ya organizamos la boda en otro lado Bueno, está bien Como tú quieras Tú eres mi muñequita que manda Bueno Pues entonces tengo una idea Mientras esperamos unos días ¿Por qué no? Vamos ensayando Ya, mi amor Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues que no quiero que nos encuentren en otra situación Como la vez pasada con Lucecita ¿Sí? Así que mejor... ¿Qué? ¡Ay! Me dejó ¿Quién mate a Luz María? La mates tú o la mandes matar No me importa Sácala del camino de Bruno para siempre No estás hablando en serio, ¿verdad? Claro que sí, hablo muy en serio Y entre tú y mi papá El que acabe con Luz María Se gana mi cariño ¿Te volviste loca, Samantha? ¿Cómo puedes pedirle eso a tus padres? Los estás obligando a que cometan un crimen Tampoco te escandalices tanto Que se lo digo solo para molestarlos Sé muy bien que ninguno de los dos Tiene el valor de matar o mandar a matarlos a Luz María Aunque quién sabe si mi papá Tal vez él sí Porque conociéndolo Seguro antes de matarla Se acostaría con ella No, 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 claro Que no quiero ver a Gregorio Es más No, no, no quiero ver a nadie Que me dejen en paz Y usted, Gómez, ya sabe Investigue Qué se puede hacer con Muñeca Y ahora déjenme solo Necesito estar solo Por favor Por favor Por favor Si realmente me quieres ayudar Manda a matar a Luz María No, Luisecita No voy a matarte Tú Vas a ser mi amante Es cierto lo que dices Me sigues amando No amas a Carlos Por favor, Bruno Tú sabes en el fondo de tu corazón Que yo no amo a Carlos Tal vez jamás pueda amarlo Ayer en tu recámara Ya te explicamos Que estaba lastimada de la rodilla Y Carlos me tuvo que llevar cargada Hasta la recámara Pero no lo amo, Bruno Por desgracia Te sigo amando a ti ¿Qué vamos a hacer, Luz María? No sé qué vas a hacer tú Pero yo Aunque no lo amo Aunque nunca llegue a amarlo Le prometí a Carlos Que me voy a casar con él Una enfermera Sí Dígame, doctor ¿Y mi novia? La señorita Mendoza todavía no llega Pero en la sala de espera Hay un policía que quiere verlo Parece que necesita hacerle algunas preguntas Voy a tener que denunciar a Bruno ¿Lo dejo pasar? Eh, no Por favor, dígale que estoy dormido Que estoy sedado o algo Que no me siento bien Es que Prefiero no hablar con la policía ahora Porque No estoy seguro de querer Denunciar a alguien que fue un gran amigo mío Está bien, doctor Que usted quiera No te cases con Carlos Si no lo amas Tú no sabes Lo que es Estar Casado Sin amor Aunque Claro, yo no fui el que se casó con Samantha Sino a mi gemelo Pero Es como si yo Hubiera sido el que contrajo matrimonio con ella Y estoy viviendo un infierno Tú te buscaste a tu propio infierno La embarazaste, Bruno Yo nunca No, no tiene caso que nos enfrasquemos en una discusión No nos va a conducir a ningún lado Lo mejor es que nos separemos para siempre Que cada quien siga su vida Yo con Carlos Tú con Samantha Yo nunca voy a regresar con Samantha Pues deberías hacerlo Porque ella es la madre de tu hijo Y si nuestro amor es imposible Mejor regresa con ella Para proteger a tu hijo de su propia madre Bueno, amiga Ya me tengo que ir No, espérate Quiero ver cómo condenan al Mechas No me quites ese gusto, ¿sí? Perdonen ¿No han visto a Alberto Martínez por aquí? No Todo se echó a perder, Bardis Seguro que el Mecha es suyo No, licenciado Hay que buscarlo bien Voy a tener que dar aviso A las autoridades De que mi defendido Desapareció de la corte Y eso es algo muy grave Ay, por favor Todavía no haga nada Yo estoy casi segura De que el Mecha Se fue con la mocosa esa de Violeta Entonces, Violeta Si me llegan a encerrarme Prometes que vas a ir a visitarme Te lo prometo, Mechas Pero no pierdas la esperanza Tú vas a salir libre Yo estoy segura Apúrense ¿Qué pasa? ¿Ya van a dar el veredicto? No, no sé Pero la Barbie me está siguiendo Y creo que te está buscando a ti Ay, no, no, no Ahí viene Hay que escondernos Ay, esa tipa Júrame que no tienes nada con ella, Mechas Violeta, yo no tengo nada con ella Esa mujer está loca Miren, si no me creen Se los voy a demostrar Escóndanse por aquí ¿Sí? ¿Va? Mechas 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 Al fin aquí estabas Claro, Barbie Estoy en la corte Esperando el veredicto del jurado Sí, pero resulta que El licenciado Garavito Piensa que huiste No sería mala idea, ¿no? No, no Fíjate que si es mala idea Sería lo peor que pudieras hacer Yo no quiero verte encerrado Y Mechitas Si quedas libre Te regresas a vivir conmigo ¿Oíste? El Mechas vivió con la Barbie A ver, Barbie En primer lugar Yo viví contigo porque no tenía opción Y encima tú me chantajeaste ¿Cómo? Entiéndelo, Barbie Yo no te quiero Déjame en paz Pues no, te voy a dejar en paz Y si te encierran Voy a venir a verte todos los días No, pero yo es que yo no quiero que me veas Entiéndelo No te amo Y nunca te amé Déjame en paz Mechas Espérame, Mechas ¿Oíste? Romina El Mechas no la quiere Bueno, de todas maneras Esto está muy raro No, pero como sea Yo voy a apoyar al Mechas en todo Y a lo mejor hasta Acepto su propuesta de matrimonio Hola Demasiado tiempo buscando Bendito Dios que no te escapaste, muchacho Bueno, pero ¿qué? ¿Estás tan seguro que me van a encerrar o qué? Espero que no, Mechas Pero de todos modos Tú tienes que estar presente Cuando se dicte el veredicto De otro modo Irías irremediablemente Tras las rejas Ven Vamos a la sala Anda Ay, qué bueno que te vea, muñeca Tengo algo que decirte ¿Qué cosa, Barbie? Más te vale que no permitas que Lola baile conmigo Porque si no, yo también te voy a renunciar A ver, ¿eso es lo que quieres? ¿Te quieres quedar con Lola como muñeca estelar? Barbie, no estoy de humor Haz lo que quieras Si quieres renunciar, renuncia Pero, amor Guau, ahora sí se volvió loca ¿No le importa quedarse sin ninguna muñeca Solo con la ridícula de Lola? Dilo, hola Barbie Me amenazó con tirarme de la barra Si subo a bailar Es que no es justo, reina Digo, ya sé que no mido casi dos metros como esa girafota Ni tengo las piernas tan largas Ni la cinturita, ni la pechonalidad Pero también tengo mi corazoncito, ¿me entiendes? Ya, 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 mi Lola, no te preocupes Cálmate, ¿sí? ¿Sabes qué? Ella no va a cumplir ninguna de sus amenazas Porque adivina qué Tú vas a bailar con nosotras ¿Con ustedes? ¿Con quiénes? Pues con Dulce y conmigo ¿Pero cómo? Si ustedes dos renunciaron Pues sí, sí, Lola Pero a petición de lucecita Y en lo que recapacita muñeca Pues Dulce y yo vamos a seguir trabajando Para que no se venga abajo el nightclub Así que, ¿sabes qué? Si la odiosa de la Barbie se atreve a molestarte Somos nosotras Las que la vamos a tirar ahí de la barra ¿De veras crees que... ¿Que Samantha le haría daño al bebé? Claro que lo creo Aunque claro Lo más seguro es que lo manipule Para hacer que regreses con ella Pero como sea Por el bien de tu hijo Regresa con Samantha No puedo Y no puedo, Luz María Porque te amo Tú sabes Perfectamente bien Que tú eres la única mujer A la que he amado en mi vida ¿Por qué no nos damos una última oportunidad? Ya te lo dije Porque me voy a casar con Carlos Lo siento, pero De echarme para atrás Le di mi palabra a Carlos Y debo cumplirla Además Está visto que tú y yo Nunca podremos ser felices El que más te quiere Cada uno El que más te cuida Cada uno Quiero que ves el alma El que te da suerte Soy el hombre de tu vida Tú sigo odiándome tanto Y te castigarás Sigue hablando mal de mí Y te lamentarás Sigue engañando tu mente Y deja que te beses Si tú odias amor ¿Puede ser seguro, Samantha? No te muevas de aquí Ahora vengo Perdóname, virgencita Pero lo amo demasiado ¿Qué quieres aquí, mamá? Vine a suplicarte Que no arruines mi felicidad, hijito Orden en la sala El juicio se reanuda ¿El jurado ya tiene el veredicto? Sí, su señoría Gracias Que el acusado se ponga de pie Esta corte declara al acusado, Adalberto Martínez Culpable ¿A qué te refieres con eso de que no arruiné yo tu felicidad, mamá? Sabes muy bien a lo que me refiero, Gregorio Yo no puedo hacer nada para que él te quiera a ti y no al rancho Yo no estoy haciendo nada para arruinar tu felicidad Claro que sí Arruinas mi felicidad Porque siempre lo pones todo más difícil Está bien, tienes razón Gregorio lo que quiere es el rancho Y yo lo quiero a él, a Gregorio Así que ¿por qué ahora me pones trabas otra vez Inventando que el testamento puede ser falso? Pues porque puede serlo, por eso, porque puede serlo No tienes ninguna prueba para apoyar lo que dices Solo hablas por hablar Eso de que quieres hacer checar la firma de mi difunto esposo y demás Es solo el pretexto para atrasar mi boda con Gregorio Ay, 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 ay Bueno, a ver Me juras, mamá Que tú crees de corazón que este testamento que dice que... El rancho... Es tuyo ¿Es verdadero? ¿Me lo juras? El jurado encontró al acusado, Adalberto Martínez, culpable de los cargos que se le imputan Mañana se dictará sentencia No puede ser, no puede ser Aquí la única culpable eres tú, Samantha Tú sabes perfectamente lo que hiciste Lo sabes Pues ya espero que mañana te den muchos años a la sombra Pues sí, cuando salga Cuando salga me las vas a pagar Te voy a buscar y me las vas a pagar todas ¿Me oíste? ¡Todas me las vas a pagar, Samantha! ¡Tú fuiste la culpada, no yo! Ay, pobre Mechas Qué injusto Qué ganas de agarrar golpes a la tal Samantha No, Violeta Al menos no aquí Ay, aquí o donde sea, es lo mismo No, no es verdad A ti no te conviene que te vean Le van a contar a los María Andrés y todo se te va a complicar Sí, tienes razón Pero es que le tengo tanta rabia a la víbora de Samantha Ya tendrás otra oportunidad de encontrarte con ella Sí Ya me vengaré después de esa estúpida Sí Mira, luego le pensamos bien Cómo le vamos a hacer para llevar a cabo tu venganza Pero por ahora lo mejor es que nos vayamos Antes de que nos descubran Ya va a oscurecer y mi mamá seguramente va a preguntar por mí Ay, está bien, nos vamos Pero Samantha me las va a pagar Sí, Gito Creo sinceramente que ese testamento que apareció recientemente Es real Bueno, está bien mamá Si no me estás mintiendo Y ni tú ni Gregorio hicieron algo con el testamento Pues mira, ya, ya no me voy a meter más ¿Quieres decir que ya no vas a investigar más? Así es Si hay algo raro en ese documento Pues que quede en tu conciencia, mamá Está bien, hijita No hay nada ilegal en ese testamento Y... Y gracias Por dejarme ser feliz Gregorio sí se va a casar conmigo ahora Espero que seas realmente feliz, mamá Pero así como tú tomaste tu decisión para dirigir tu vida Deja que yo tome la mía Y si logro regresar con los María Quiero que la aceptes Y no quiero que apoyes a Samantha ¿De acuerdo? ¿Vas a regresar con la cabaretera? Vámonos ya, Vanessa Vi lo que quería La cara de ratón asustado del mecha cuando lo declararon culpable No deberías de ser tan cruel, Samantha Tú estuviste en una situación muy parecida Sí, muy parecida, pero no igual Porque yo quedé libre Vamos Sí Libre Libre de la cárcel, pero no de mí ¡Estúpida! ¡Venga, Samantha! ¡Suéltale! 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 ¡Ordinaria, naca! No vuelvas a llamar así a Luz María, mamá Por favor Está bien Pero tú tampoco vuelvas a llamar vividora, Gregorio Que es mi futuro esposo De acuerdo Pero, ¿de veras vas a regresar con la ca... Con Luz María? Ojalá pueda Es lo que más quiero Bien Cada quien busca su felicidad a su manera Pero... Hijito Me das tu palabra de que ya no te meterás más con el testamento Y que el rancho es mío Como lo estipula ese documento Sí Tienes mi palabra, mamá Bien Entonces te avisaré cuando será la boda Gracias, hijo Gracias Gracias por hacerme tan feliz Gracias Era... Era mi madre Es igual Ella o Samantha O cualquier cosa Pero siempre pasa algo para que no estemos juntos Esta vez no, Luz María Te amo Te quiero con toda mi alma Te ruego Otra oportunidad Soy tuya, Bruno Te amo Deja que te beses Si tú odias, amor Ódíame, ódíame, ódíame Y no te la metes Que aunque digan Lo que digan Soy el que más te quiere El que más te cuida Cada vez Quiero que ves el alma El que te da suerte Soy el hombre de tu vida El que más te cuida ¡Gracias! Bruno, ¿cuánto te amo? Yo te necesito más que al aire que respiro Dios mío, Luz María Te adoro Muchachos, ya no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que todavía la hacemos Ay, sí, caray Y luego que Muñeca ni llega y quién sabe si venga, ¿eh? Bueno, pues esperemos que sí ¿Saben qué? Si Muñeca no está en su casa, acuérdense que ella dijo que haría todo lo posible por ganarse el cariño de su hija Entonces lo más probable es que ella esté con Samantha, ¿no? Ay, eso sí que debería de asustarnos, ¿eh? Porque quién sabe si la víbora de Samantha le vaya a hacer algo Digo, además de restregarle en la cara que le da vergüenza que sea su madre No, Lola, yo no creo que le haga nada, ¿verdad? Después de todo mal o bien, Muñeca es su madre Ay, Eduardo, por favor, eso a ella no le importa Mira, esa víbora es capaz de cualquier cosa Sí, de hecho Y lo que más miedo me da es que con un desprecio más de Samantha Muñeca termine por suicidarse ¿Quién mates a Luz María? ¿Quién mate a Luz María? La mates tú o la mandes matar, no me importa Sácala del camino de Bruno para siempre No estás hablando en serio, ¿verdad? Claro que sí, hablo muy en serio Y entre tú y mi papá, el que acabe con Luz María se gana mi cariño Por favor, virgencita No permitas que mi hija sea tan mala Aléjale esos malos pensamientos que tiene, por favor Y ya no dejes que le haga más daño a Luz María Ni a mí tampoco Dios mío, ¿qué hice? Pero no pude evitarlo Dios, perdóname Y es que Carlos me perdone también Ay, ¿qué va a pasar ahora, Dios mío? Enfermera Ya llegó mi novia No, doctor, la señorita Luz María todavía no llega Pero usted trate de descansar Ay, me duele Si durmiera un poco, se le pasaría el dolor Inténtelo No Tengo miedo de dormirme y que... Y que llegue Luz María y no la pueda ver Quiero hablar con ella sobre nuestros planes de boda Le prometo que en cuanto llegue su novia Yo lo despierto para que pueda hablar con ella Está bien Pero me despiertas Sí, se lo prometo Pero ahora... Ahora trata de dormir un poco, ¿sí? Sí Voy a soñar con Luz María Sabes algo, mi amor Estar contigo es... Como estar en el cielo ¿Qué te pasa? Nada Nada Pero no... Fue maravilloso lo que pasó entre nosotros Pero no puedo dejar de pensar que lo nuestro es imposible Pero Luz María... No, no digas nada Es cierto lo que te digo Pero lo nuestro es imposible Tiene que terminar aquí Yo jamás le haría daño a Luz María Virgencita Y mucho menos le haría lo que Samantha quiere Tú sabes que la quiero mucho como una hija Aunque por quererla Pierda Pierda el verdadero cariño de mi hija Es que no puedo No puedo perder el cariño de Samantha Porque nunca lo he tenido Virgencita Mi hija me odia Por favor, Virgencita Hazme el milagro De que Samantha cambie y que me quiera Te lo pido, por favor No digas eso, Luz María Lo nuestro no va a terminar aquí Y no puede terminar así Ahora me doy cuenta que nuestra relación sí es posible Y podemos ser felices No, Bruno Esta noche de amor, por muy hermosa que haya sido Fue una locura que no debió suceder nunca Mañana todo será igual No No va a ser así porque... No, ya no digas nada, mi amor Por favor Pasemos esta noche felices Olvidemos que existe el mundo Solo estamos tú y yo Ojalá el tiempo pudiera detenerse Ojalá Pero sabes bien que eso es imposible Así que... Simplemente disfrutemos el momento Disfrutemos de nuestro amor Un amor que a pesar de todo Nada ni nadie ha podido romper Brindo porque al fin encerraron en la cárcel al mugroso del Mechas Bueno, Samantha Ya puedes estar tranquila Aunque quién sabe Porque el Mechas te amenazó con vengarse No le tengo miedo a ese pobre diablo Además de aquel que salga de la cárcel Y pueda intentar algo ¿Cuántos años crees que le vayan a echar? ¿Quién sabe? Según el licenciado Rivero puede que hasta tres años Aunque claro Garavito puede conseguir que le reduzcan la sentencia Porque es muy buen abogado Entonces cuídate, Samantha Oye, de veras No me arruines el momento, ¿sí? Anda Brinda conmigo porque condenaron al Mechas Y además porque ya sé cómo vengarme de la mugrosa de Dulce Ay, Samantha Ya bájale a tu agresión Total, ¿a ti qué te importa esa pitufa cabaretera? A ti la tal Dulce ni te va ni te viene ¿Te equivocas? Claro que me importa y mucho Porque la estúpida me amenazó con publicar en los periódicos Que yo soy hija de muñeca Y a mí nadie me amenaza en balde ¿Y qué piensas hacerle a la tal Dulce? Porque esa sí que no se deja Esa es de armas tomar No sé, pero no va a enterarse nunca que fui yo ¿Pues qué piensas hacerle? Nada más y nada menos que Separarla de su amado y corriente noviecito El tal Ricky Voy a lograr que nunca sea feliz Mira, mira, este de forma de corazón Me encanta, mi amor Mi amor, yo quiero uno que tenga dos corazones El tuyo y el mío Mi amor, con uno solo es suficiente Porque nuestros corazones son uno solo Pues sí, es verdad Somos un solo corazón Mi amor, pero el pastel tiene que alcanzar para todos los invitados Ya sé Vamos a hacer uno que tenga varios pisos Y un megacorazón hacia arriba Me gusta, me gusta la idea Ay, es tardísimo Ricky, me tengo que ir al nightclub Pues sí, 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 vamos, vamos Pero, espera, espera ¿Qué? Es una emergencia No puedo respirar sin un beso tuyo Ay, Ricky, tus besos me vuelven loca No cabe duda que debo querer mucho a muñeca, mi amor Ay, porque de verdad que al estar en tus brazos No quisiera irme nunca a ninguna parte Ni siquiera a trabajar Lola, que la boca se te haga chicharrón A ver, ¿cómo crees que muñeca se va a querer suicidar Por mucho que quiera a Samantha y ella la desprecie? Ay, pues es que de veras Yo de plano la veo súper desesperada Pues sí, sí, está muy desesperada Pero de eso a que se suicide Muchachas, muchachas Por el amor de Dios Ya no mencionen más la muerte ni nada No hay que atraer la mala suerte Mejor lo que tenemos que hacer es meterle duro al trabajo y ya Ay, sí, pero ¿cómo sin esta muñeca? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Sacar adelante este club Mira, de algo nos tiene que servir la experiencia De cada noche subirnos aquí Y dar lo mejor de nosotros, muchachos Sí, 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 que cuando llegue a muñeca Vea que cuenta con nosotros Eso Va, oigan, pero ¿creen que voy a poder bailar Aunque me tengan que encargar de la caja? Que la muñeca te lo prometió, Lola Claro que sí Es más, nos vamos a ir alternando la caja Para que tú tengas chance de bailar, ¿sí? Además, ya Dulce no debe tardar Ay, en verdad, gracias, muchachos Bueno, pues, entonces voy a arreglarme Voy a ver qué cara pone la Barbie Cuando vea que tú y Dulce regresaron No, 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 se va a querer morir Porque, bueno, ella ya se cree la mera, mera del show Bueno, no, segurito lleva horas arreglándose para su gran noche A mí no ha llegado, reina ¿Cómo que no ha llegado? No ha llegado ¿Cómo? Híjole Solo falta que esta niña malcriada Haga su caprichito Y no quiera venir a bailar Porque sabe que Lola se va a subir a la barra Entonces, ¿saben qué? Sin Lucecita y sin Barbie, muchachas Esto se amó Hola, guapísima peli ¿Qué te pasó, Barbie? No me digas que el Mechas otra vez te hizo algo Ay, no, Andrés No, y ya deja de culpar al Mechas de todo Pobre tonto, lo metieron preso Gracias, Violeta Gracias por venir No me imaginé que fueras a venir tan pronto Ay, moví cielo, mar y tierra para que me dejaran verte Y además se tardaron horas en dejarme pasar Pero al fin estoy contigo Tengo 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 mucho miedo, Violeta Sí, no es para menos Yo también tengo mucho miedo por ti Pero te prometo que voy a venir a visitarte siempre que pueda ¿Vas a ir mañana a la corte cuando me dicten sentencia? Claro que sí Ahí voy a estar Recuerda que Andrés y Luz María no deben saber nada, ¿ok? No, no, no Ellos no entenderían nuestra relación Se terminó la visita, señorita Bueno, Violeta, te voy a estar esperando todo el tiempo Violeta Si llegas a ver a Samantha, le podrías dar un recado de mi parte ¿Un recado? Sí Le dices que cuando yo salga de la cárcel La voy a ir a buscar Y la voy a destrozar ¿Qué vamos a hacer, Luz María? Nada, Bruno No hay nada que hacer Después de esta noche todo seguirá igual Yo regresaré con Carlos y tú con Samantha Yo nunca voy a volver con Samantha Ya te lo dije Ya te dije que por tu hijo debes regresar con ella Compréndeme, Luz María Yo quiero estar a tu lado Siempre quiero estar contigo y solo contigo Pero eso es imposible, Bruno Y lo sabes bien Ya ni caso tiene hablar de todas las veces que lo hemos intentado Además ahora Yo menos que nunca puedo quedarme a tu lado ¿Por qué no? Voy a casarme con Carlos Su mirada me dice te quiero Y sus ojos parecen no ser ¿Qué te parece mi plan? Bastante ingenioso, pero difícil de llevar a cabo Con esas cabareteras nada es fácil Pero ya estoy investigando donde vive el tal Ricky Lo demás lo vería a la mera hora ¿Y la mujer? Puede ser cualquiera, total Se nota que a Ricky le gustan igual que él Pulgarzotas y corrientes Fíjate Dulce o la mugrosa de Luz María Ah, por cierto A la tal reina también hay que buscar la manera de pastidiarle la vida Mira, Lola, cuando te toca entrar puedes hacer algo así, no sé Como derecha, izquierda, abajo y algo así como para arriba Algo, no sé, no sé, lo que quieras Ok, a ver, te enseño yo Ok, va Lola, Lola, ¿dónde aprendiste a bailar así, tan bonito? De verdad Ay, pues en la casa ahí, bueno, en casa de muñeca cuando ella no está Bueno, primero me fijo cómo bailan ustedes ahí arriba de la barra Mientras yo estoy ahí atrás, veo lucecita, cómo lo acompañan ustedes Y pues estando en la casa, pues pongo la musiquita y me pongo a bailar Ay, no, 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 pero lo haces muy bien, déjame decirte ¿Cómo es? Sí Ay, Lola, no Ay, oye, pero ¿tú crees que el público me aplauda o de plano y si me silban y me bajan de la barra, maná? Ay, Lola, le echas tantas ganas que claro que sí que te van a aplaudir muchísimo Gracias por tu apoyo, de veras Ay, me hace mucha falta ese ánimo, tengo unos nervios No, 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 mira, te va a ir muy bien, vas a ver Ay, ya muñeca, le va a gustar muchísimo tu número Oye, por cierto, ¿no hay noticias de muñeca? No Se me hace que esta noche no va a venir, no me contesta ni su celular, ni el teléfono de la casa Mira, yo creo que lo único que podemos hacer en su apoyo es que nos vaya súper bien en el nightclub, ¿no? Que el show funcione bien y pues aunque ya no esté, echarle ganas, ¿no? Sí, sí, sí Ay, ¿qué onda, chicas? Hola Oye, ya me contó a Dorda Antonio que muñeca no está Pero pues es que es hora de esperarse Lo que sí me parece muy raro es que la Barbie no haya llegado sabiendo que va a ser la estela ¿Saben qué? Solo falta que la víbora de Samantha le haya pagado a Barbie para que no venga hoy Imagínense, se va a hundir al nightclub, no, 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 no Sí, sí, declararon culpable al Mechas y eso no es justo La estúpida esa de Samantha es la que tenía que haberse quedado presa No él ¿Tanto es lo que lo amas? Sí, sí, lo amo, lo amo mucho A ver, Barbie Voltea Dime que lo amas Andrés No empieces, ya, ya déjate de tonterías y mejor vámonos al nightclub que esta noche yo soy la estelar y se me está haciendo tarde Gracias a Dios, a partir de hoy tu hermanita ya no va a ser un estorbo más para mí Ahora sí la tengo dominada ¿Por qué odias tanto a Luz María? ¿Qué te ha hecho ella? He sufrido mucho, ¿qué le envidias? Fíjate que tal vez tienes razón a Luz María como que le pasó todo lo malo Pero siempre se las arregla para salir adelante Siempre consigue lo que quiere ¿Quién sabe? En una de esas hasta consigue a Bruno, aunque se haya casado con Samantha No, Barbie, en eso sí te equivocas Yo jamás permitiré que mi hermana regrese con Bruno Ella no va a volver con él jamás Lo siento señora, pero el doctor está dormido y necesita descansar No se preocupe En realidad quería ver a Luz María Mendoza, su novia ¿Estará en la cafetería? No señora, la señorita Luz María no está en el hospital Pero ojalá y llegue pronto porque el doctor Alba está muy inquieto Ha preguntado varias veces por ella ¿Luz María no está en el hospital? Porque no iba a trabajar conmigo ¿Cómo dice? Nada, olvídelo Pero si llega Luz María por aquí, dígale que vino Muñeca a buscarla, por favor Sí, claro Jamás volveré a dañar a Luz María por culpa de Samantha Tú no amas a Carlos, no te puedes casar con él, Luz María No, me acuerdo en que no lo amo como te amo a ti Pero Carlos es muy bueno Yo le prometí que me casaría con él y tengo que cumplir Además, tal vez sea lo mejor para todos No, no es lo mejor para ti ni para mí Tú y yo debemos luchar por nuestro amor No podemos rendirnos ahora y menos después de lo que acaba de pasar Yo ya me rendí hace mucho, Bruno Para mí, casarme con Carlos sí es lo mejor Porque estoy cansada de sufrir El destino no quiere vernos juntos No permitiré que te cases con Carlos No, Luz María Tal vez voy a ser muy injusto con él, pero no lo voy a permitir Te amo Y voy a luchar por ese amor hasta el final Pero ella llora y le dice pecadora Y la traen de boca en boca sin parar Cuando es otra la verdad Pero ella llora y le gritan pecadora Los únicos pecados han sido mal Y yo soy esa quien le dice pecadora Y ella llora Y ella llora Y ella llora Y ella decida Y ella llora